¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la integración? En los conos de Lima, que es mi mayor experiencia, hay muchos migrantes, que son abuelas y las hijas y las madres, que son las que están generando textiles en los conos, en grandes cantidades, que están en la búsqueda de su identidad. Está habiendo una especie de desengaño, digamos, de esta idea de la pérdida de las raíces, de esta idea como que de lo global termina absorbiendo lo local. Más bien veo una eclosión de lo local muy fuerte, una idea o una intención por distinguirse cada uno desde su cultura. Es una realidad que por fin se está mostrando, ¿no? Tantos años han pasado en que se trataba de ocultar por los limeños, entre comillas, conservadores, pero por fin está saliendo y era ahora, ¿no? La integración que se viene dando ya desde mucho tiempo, ¿no? Elio Tupac es uno de los representantes, que antes de Elio Tupac en la parada había otro artista que también ya había desarrollado ese tema, ¿no? Solo que Elio Tupac ya lo ha llevado a otro nivel, un nivel mucho más académico, como él ya viene contando. Y entonces por eso que se ha hecho más conocido. Y muchas cosas de nuestras costumbres que han llegado de la sierra se han venido ya filtrando, ¿no? Accediendo a otros lugares donde antes no eran permitidos, ¿no? Y poco a poco se están formando nuevas formas de expresión y ese es el resultado, ¿no? Todo lo que se ha visto, sobre todo en lo de textil, en las nuevas formas de expresión, incluso en la tipografía de la letra, ¿no? Y también en diversas expresiones en cuanto al arte, tenemos mucho, mucho por descubrir, mucho por transmitirnos, ¿no? Nada más que una palabra para agradecerles su presencia, la forma brillante como me han expuesto. Esos son los primeros, cuando debemos tener suavemente partícipes de la plena ciudadanía de este país, para que podamos lograr, para que podamos ser soberanos y desarrollados. Y tenemos un futuro esperanzado. ¡Gracias!